Contigo en la distancia estoy Bueno, pues estamos en tiempos un poco raros, tiempos de viajes cortos, de la cama a la cocina, de la cocina a la barra de las manos, de la barra de las manos al escritorio y casi parirle de contar. Pero eso no quiere decir que no podamos ir lejos, incluso muy lejos, lejísimos, ¿cómo? Con la imaginación y un poquillo de trabajo. Lo digo porque me dedico a escribir cuentos y obras de teatro. Así que me consta que es posible tomar el tren o el barco sin salir de casa. Y a ti, ¿te gustaría escribir un cuento o una obra de teatro? Con gusto te comparto cómo he escrito algunas de mis obras. Y ya que anda por aquí Rupert, un invitado, voy a platicarles cómo fue el proceso de escribir la obra Salir al Mundo. Hola, Rupert. Bueno, yo llego a otra invitada, pero te cuento. Resulta que era Día del Padre. Yo leí el periódico y encontré una nota que decía que muchos niños y niñas en México no conocen o ven muy poco a su papá. Yo me puse a pensar, ¿qué les pasa a esos hombres? Y me di cuenta que parte del problema es que tienen una idea equivocada de lo que es ser un hombre. Bueno, eso me inspiró el personaje principal de la obra, Juan Peregrino. Un chico que al cumplir 18 años deja la casa y sale al mundo, convencido de que los hombres están hechos para la guerra y el mal, para la política y las ciencias. Pero justo cuando Juan Peregrino cruza la plaza del pueblo, hay un pequeño pato que está rompiendo el cascarón. Y no sé si ustedes sepan, pero lo primero que ven los patos cuando nacen, para ellos es su mamá o su papá. Entonces, Juan es adoptado como papá por Rupert y esto le va a crear muchos conflictos. ¿Por qué? Pues ya tenía yo algunos de los elementos que se necesitan para escribir una obra. El tema, un par de personajes en conflicto y un lugar donde ocurre la historia. Se me ocurrió que podría ser un pueblo junto al mar. Faltaba desarrollar la idea de cómo Juan Peregrino descubre que cuidar a otros y quedarse en casa es una aventura tan emocionante como cruzar los tres océanos. Si te interesa conocer la obra acabada, puedes leer el libro o ir a verla al teatro cuando la veas anunciada. Esa es la mejor manera de aprender a escribir teatro. Leer de todo. Ver teatro y observar lo que pasa a nuestro alrededor y las emociones o recuerdos o reflexiones que nos despierta. ¿Qué te parece si piensas de qué podría tratarse tu propia historia? Los temas están por todas partes. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dicen los dados. A ver, ¿podrías hacer una historia con un personaje que por algo está triste? Y tal vez este pececito va a llegar a ayudarlo. Y alguien llega, porque aquí hay un pie que nos puede indicar pasos. Y hay una manzana, quizá una manzana mágica. Estos dos pueden estar juntos. Y hay un reloj. El paso del tiempo. ¿Por qué no tomas una libreta y escribes una historia, un cuento, un cuentito, que tenga todos estos elementos? A ver, lígalos. Toma tu libreta y escribe tu historia. O toma tu libreta y haz una lista de asuntos de los que te gustaría hablar, que te maravillan, o que te enojan, o que te indignan, o que te dan mucha tristeza. Yo, por ejemplo, escribí, ¿qué entiendes tú por amor? Una obra para adolescentes, cuando supe que algunas chicas conocidas de los jóvenes de la familia habían sido asesinadas por sus novios, tres en un año. Me sentí tan sacudida de saber que la violencia contra las mujeres empezaba tan temprano que no pude más escribir la obra. Escribí esa obra para adolescentes con la esperanza de que despropiciara alguna reflexión. Otras veces la escritura llega por la admiración que algo o alguien te provoca. Escribí la mirada del inventor ciego cuando el grupo Teatro Ciego, compuesto en su mayoría por artistas que no ven, me invitó a trabajar con ellos. Y entonces, pues, tamaño reto, ¿cómo se puede hacer un teatro que transmita la experiencia de la ceguera? Encontré un motivo maravilloso en la vida de Luis Braile, el inventor del método de escritura con las manos. Él fue un niño que perdió el sentido de la vista por un accidente a los cinco años y que no solo se sobrepuso a la dificultad, sino que estudió, investigó y logró crear algo útil, importante para la humanidad. Fue todo un viaje a la oscuridad. Aprendí a perderle el miedo y apreciar la riqueza de los otros sentidos. Espero que al público le haya pasado lo mismo. Llevar tus obras al cena o verlas puestas por otro director o directora es la etapa final de la escritura de teatro. Y a veces, si tienes suerte, puedes todavía acabar de corregirlas gracias a las ideas que te dan los propios actores. Es tan emocionante. Ojalá que animes a probar suerte. Y bueno, yo tengo que seguir mi viaje y ustedes el suyo.